Te traigo los mejores serum de pestañas, porque es algo que nos gusta siempre tenerlas con volumen, largas, bonitas, la mirada cambia mucho y de tener unas pestañas cuidadas a unas pestañas feas, cambia muchísimo tu rostro. Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Remy Navarro, farmacéutica experta en skin care y hoy te voy a ayudar a mejorar tus pestañas. Unas pestañas largas y con volumen, todas lo queremos y es posible sin tener que recurrir a las extensiones. Hay serum que tienen un montón de beneficios, no solo son para el rostro o para el cabello, sino que también los hay específicos para las pestañas. Las pestañas no están aquí para simplemente que tengamos una mirada bonita o femenina, sino que cumplen una función de protección de tu ojo. Para que la pestaña llegue a edad adulta, unos 10 milímetros más o menos, se van a necesitar de 4 a 8 semanas. El ciclo de crecimiento de las pestañas sería el siguiente, la fase anágena. La pestaña crece dentro del folículo piloso y este crecimiento puede durar 30 a 45 días. Fase catágena, el folículo piloso se contrae y la pestaña deja de crecer. Ahí va a estar 2-3 semanas luciendo como la mejor gracias a los cuidados de belleza. Y la fase telógena, que yo la llamo periodo de hibernación, es un tiempo que puede durar hasta 100 días, durante el cual la pestaña entra en un estado de reposo hasta que finalmente se cae. ¿Entonces sería normal que la pestaña se caiga? Pues sí, antes de que el proceso vuelva a ponerse en marcha, antes de que empiece otra vez a crecer, habrá que esperar unos 2 meses, por lo que debemos de cuidarlas. Los principales motivos por los que perdemos los pelos de las pestañas serían cambios hormonales, medicamentos, bajos niveles de vitamina A, de vitamina H o aplicación incorrecta de cosméticos, además de las carencias micronutricionales. Son muchas las personas que para ponerle remedio y tener más pestañas recurren a extensiones. Las extensiones de las pestañas son una herramienta que te va a permitir obtener unas pestañas más largas, pero de manera inmediata. Sin embargo, hay que tener cuidado con el tipo de pestañas y el pegamento que se va a usar, ya que la pestaña artificial se pega normalmente sobre la pestaña natural, y al retirar la pestaña artificial se va a poder caer también la natural. Lo que yo primeramente te aconsejo es un serum. La acción del serum de pestañas va a reducir la caída y a estimular el crecimiento de nuevos filamentos en la fase de crecimiento, al tiempo que va a fortalecer y a nutrir las pestañas que persisten desde la fase de reposo. Vamos a ver qué ingredientes serían claves aquí. Los péptidos. Los péptidos son una gran opción como potenciador de la producción de colágeno y de elastina. Otra súper conocida, la biotina. Esta vitamina B es muy popular en muchas fórmulas para el crecimiento del cabello, porque tiene capacidad de fortalecer las proteínas. El aceite de ricino que nutre las pestañas y las hace parecer más gruesas. Es otro activo que se usa mucho. La ortiga actúa como fortalecedor para evitar roturas capilares. El té verde es antioxidante y va a proteger tu pestaña contra la rotura o el daño ambiental. Yo he seleccionado una lista de productos que son bastante. De verdad, hasta ahora vais a entender por qué. Algunos tratan la pestaña, otros las cejas, pero otros también la zona del contorno de los ojos. Pero os voy a dejar muchas opciones que sé que os gustan. A ti da ser un potenciador de pestañas y de cejas. Va a servir para acondicionar, estimular el crecimiento de tus pestañas, de tus cejas, si las tienes debilitadas. Es muy efectivo porque tiene extractos vegetales de ortiga, bardana, queratina, péptidos y ácido hialurónico. Las pestañas y las cejas te van a quedar más fuertes, más definidas y mejor cuidadas. Sesderma es otra marca que también tiene un producto muy bueno. Es Seslas, ser un activador del crecimiento de pestañas y de cejas. Las burbujas lipídicas van a permitir transportar los principios activos directamente a la raíz de las pestañas y así conseguir resultados que nunca antes se han alcanzado. Vamos a obtener pestañas más largas, más gruesas, más intensas, se van a ver más fuertes con más volumen. Importante si lo quieres usar para pérdida de pestañas. Por ejemplo, cuando te desmaquillas son periodos de estrés o tratamientos médicos que se caen, te va a ayudar a fortalecerlas. Otro serum sería Sensium, que es un serum potenciador de la queratina que tiene una textura muy ligera. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues actúa en la raíz de las pestañas y va a mejorar la apariencia de las pestañas, acelerando el crecimiento y retrasando la caída. Además, defiende a las pestañas de todas esas agresiones de cosméticos o tratamientos, te va a proteger. Y lo pueden usar también vegano. Todos los enlaces os los voy a dejar por aquí abajo, pero si queréis algo en concreto, me lo podéis preguntar en Instagram o en comentarios y os voy respondiendo. Otra marca que me gusta mucho es Belfils, que tiene un serum anticaída que reduce la caída de las pestañas en un 71% y las alarga visiblemente en un 54%. Consigue mejorar el anclaje y la longitud de las pestañas en tan solo 15 días de tratamiento. Además, las fortalece y te ayuda a regenerar las pestañas débiles o dañadas. Te permite aplicar el maquillaje de ojos y la máscara de pestañas después de su uso. Bichy tiene un serum, que es Serum Life 10, que es de contorno de ojos y de pestañas. Pues bien, es un contorno de ojos en textura serum que ilumina tu mirada y las líneas de expresión y además hace que tus pestañas luzcan más densas gracias a su acción fortificante. Me parece súper interesante porque se puede usar tanto como contorno de ojos como serum de pestañas. Marcas como Nubel Anzulé también tiene productos para las pestañas, para hacerlas más largas, más fuertes, con volumen y en tan solo 28 días es un doble tratamiento a base de ingredientes de origen natural que mejora la apariencia de las pestañas en tiempo récord. Está recomendado tanto para hombres como para las mujeres y es compatible con el uso de lentillas. Como última opción, pero no menos importante, Sensilis, que favorece el crecimiento de tus pestañas y tus cejas para que luzcan más pobladas y bonitas. Este serum fortalece las pestañas debilitadas y evita su caída, mejorando la densidad de las cejas, formulación en gel que tiene activos hidratantes, nutritivos, estimulantes, para actuar desde la primera fase de crecimiento. Para que estos productos hagan efecto hay que ser muy constante, se deben de usar mañana y noche, todos los días, durante al menos 3 meses, para notar resultados visibles. Este sería el tiempo necesario para que tu serum fortalecedor o de crecimiento actúe, ya que necesitamos atrapar el folículo de la pestaña mientras se prepara para crecer y nutrirlo desde el momento en el que nace y durante todo su crecimiento. Déjame en comentarios si has usado alguno de estos productos o si por el contrario tienes algún producto que recomendarnos porque aquí nos ayudamos y somos una comunidad en el que me gusta mucho que me compartáis vuestra experiencia. También os invito a que me sigáis en Instagram y en TikTok y me contéis cositas para que podamos compartir nuestro conocimiento de Skincare. ¡Chao!